Una tarde de abril, una tarde de sol En aquel día de abril, triste en solitaria, mi alma perdí Buscándote incesante mi tierna flor, el tiempo pasa lentamente sin ti Mi sueño dormido en ti mi amor, hoy que hoy tu recuerdo es algo especial Quererte no ha sido una bada difícil, difícil sería dejarte de querer Llegaste tú, llegó el amor, así de hermoso mi tierna flor Llegaste tú, mi vida cambió, cuando no te buscaba ni te esperaba yo Como yo te quiero, mi vida, mi luz, tú vives en mi mente siempre tú Una tarde de abril, una tarde de sol En aquel día de abril, triste en solitaria, mi alma perdí Buscándote incesante mi tierna flor, el tiempo pasa lentamente sin ti Mi sueño dormido en ti mi amor, llegaste tú Llegaste tú, llegó el amor, así de hermoso mi tierna flor Llegaste tú, mi vida cambió, cuando no te buscaba ni te esperaba yo Como yo te quiero, mi vida, mi luz, tú vives en mi mente siempre tú Mi vida, mi luz, tú vives en mi mente siempre tú Llegaste tú, llegó el amor, así de hermoso mi tierna flor Llegaste tú 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 Llegaste tú